Parece que viene peña Al otro lado del río están Están disparando al... Eh, va un pibe a por el coñoneto, eh Voy a darle Ha batido uno a la derecha, fuera del mapa, fuera de la ciudad Vente, vente, sígueme Le está levantando, le ha pillado Muertos Eh, uno aquí Tiro para atrás, tiro para atrás Abre, abre Cuidado, eh Por dentro Por dentro A la izquierda Están arriba del lado Sí, lo he visto, lo he visto Uno en el edificio de la izquierda Buah, que no te tiren, eh, que nos rusiarán a saco El equipo De ser hinchado Se van No, que son dos equipos diferentes, tío Son dos equipos diferentes, tío Sí Joder, en serio que... Eh, un pibe aquí a la izquierda Tienen árbol Tienen árbol Me abro a la izquierda yo, eh Donde tiro la piña Bloqueado, viene detrás, eh Viene detrás, tío No tengo humos El colega ni idea, tío Hay que cruzar esto, tío, eh Voy a pillarle el... Sí, pillarle todo lo que puedas porque tampoco tengo nada, tío Tío ¿O es el camión? No, es coche, es coche ¿Va por abajo? ¿O viene? Creo que no sube, eh Pues si te sube... Dale, dale Vas por la derecha Sí Tiro piña Tiro piña Un abatido Me abro por la derecha Erra... No te tire, no te tire, no te tire Aguántale Muertos Hostia, tiene bengala el chaval Tiene bengala el tío Sí Y píale el... La bala de la bengala Creo que llegábamos caminando Bueno, pero con el coñoneto ya putosamos Sí Bueno, es fase 3, eh Hay gente en la casa, lo he escuchado Sí, yo también Podemos esperar a que salgan y atropellarles O pillar las casas del centro ¿Y eso? Salen Sí ¿Quieres atropellarles? Y... Si nos disparan, cuando recargan, bajamos, bajamos No, no le dispares, espérate Este muerto ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No te bajes! ¡Asturian! ¿Qué coño has hecho, tío? Pero, ¿para qué te bajas, loco? ¿Para qué te bajas, tío? No te puedo pillar, eh, creo, tío No te puedo pillar, eh, creo, tío Pero, ¿para qué te bajas, tío? Ya... Te has bajado, loco, tío Te has bajado, loco, tío Es que estaban muertos esos, tío ¿Cómo me han pegado en C4A, tío? ¿Cómo me han pegado en C4A, tío? ¿Cómo me han pegado en C4A, tío? ¿Cómo me han pegado en C4A? No entiendo nada, tío No sé qué hacer, eh Coger el coño neto y arriesgarme Se están en las últimas, eh Ya, si no quiero llegar a la zona con él No te puedo pagar Me quedan dos, tío, que son los otros que están al otro lado. Estoy jodidísimo, tío. Ya se ha visto. No, tío. ¡No, tío! Es que me cago en la puta este juego de mierda, tío. De verdad, tío. Lo odio, tío. No, te lo juro que no. Lo odio, tío, este juego, tío. Te tiro un cóccele, tío, y me lo follo, pero no. Ya he revivido al colega, tío. Es que qué mala suerte tengo, tío. 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 No lo creo. Qué mal, tío. Qué bueno, tío. Dios. Madre mía, chavales. Tío.